Bélgica cumple 200 días sin gobierno desde las últimas elecciones generales. Es el periodo más largo de crisis política desde los comicios de 2007, cuando se necesitaron algo más de seis meses para formar un nuevo ejecutivo. Aunque el rey Alberto II ha llamado a flamencos y francófonos a olvidar sus divergencias para llegar a un compromiso, el país parece más ingobernable que nunca, como explica este analista. Irak ostenta el récord absoluto con 290 días para abatir ese récord. Bélgica debe seguir sin gobierno hasta principios de abril. De las elecciones legislativas del 13 de junio emergieron dos grandes vencedores, la nueva alianza flamenca de Vardebever, un partido de la derecha independentista, y el partido socialista balón de Elio de Rupo. Desde entonces las negociaciones están empantanadas y Bélgica está dirigida por un gobierno que gestiona los asuntos cotidianos bajo la batuta del flamenco y Vleterne. Aunque la situación no es nueva, el bloqueo tiene importantes consecuencias en la vida económica y social. Lo más importante es salvar los bancos belgas y gestionar de la mejor manera posible la crisis económica, pero lo cierto es que no se ha producido ningún avance a nivel comunitario. Las banderas belgas omnipresentes en cada balcón durante la precedente crisis gubernamental brillan ahora por su ausencia, una señal clara del hastío de la población.